Buenos días, jueves 20 de julio, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Persisten problemas de mantenimiento en hospitales del IMSS de Veracruz. Vecinos piden al gobierno del estado concluya las obras en la colonia Las Amapolas. Advierten que la zona norte de Veracruz es la más violenta para las mujeres. Incrementa robos en restaurantes del puerto. Por accidente vehicular, se mantuvo cerrada la carretera Veracruz-Cardel por varias horas. Usted ya está bien informado para empezar el día.